Vamos a hacer entrega de la constancia de mayoría al candidato ganador, el licenciado José Antonio Gali Fallat. En este momento, en mi carácter de consejero presidente del Consejo Municipal de Puebla, otorgo la constancia de mayoría al licenciado José Antonio Gali Fallat como ganador de la elección de presidente municipal. Bueno, decirles que Tony Gali, su presidente municipal electo, no va a fallar. Vamos a estar trabajando, reitero, estos siete meses de transición intensamente en todo aquello que no pudimos ver en solo dos meses, llegando a diferentes colonias. Tendremos las gentes idóneas para ir viendo junto con el presidente municipal, una vez que hagamos la cita, ya la semana que entra, junto con el señor gobernador también del Estado, llegar a presentarles esta constancia de mayoría, pero sobre todo a buscar los enlaces que ellos también nos puedan dar para ir revisando programas y proyectos. Ayer me reuní con senadores, como pudieron verlo. Me reúno la semana que entra, estoy esperando entre miércoles y jueves reunirme con los diputados. Les comento que personalmente hablé ya con muchos de ellos y hablaré con cada uno. Número uno, para ponerme a las órdenes, para decirles quién es el presidente electo y para pedir las citas por separado, ya sea con diputados o con senadores. Tengo la firme intención de ir a revisar los programas y proyectos, los que Lalo ya llevó, muchos de ellos ya los platicamos, ya los hablamos, como el concreto de Zabaleta, como decía usted, lo de los estacionamientos, lo del paseo Bravo, mucho que pudimos hacer en común y que por eso conozco los proyectos. Sería falso decir que no los conozco, esa es mi gran ventaja en este sentido y solamente es darle el seguimiento requerido.